El espectáculo inició a las ocho y media de la noche con la cantante dominicana Mariel Aslo, quien pasó sin pena ni gloria por el escenario con sus cuatro temas. A la media hora, el colombiano Manuel Turizo y su hermano Julián pusieron al público a curiar su éxito una ley. Una vaina loca puso fin de la presentación de 40 minutos que incluyó ocho canciones. Durante los intermedios, la falta de animación desesperaba a los asistentes. Fue a las 10 y 40 cuando Mark Anthony se apoderó del escenario con la energía que le caracteriza y allí para todos valió la pena. El Flaco de Oro conectó en todo momento con un público que coreaba a todo pulmón cada tema, acogida que agradeció de los dominicanos diciendo, estoy en casa. Luego de toda una temporada llena de espectáculos alrededor de todo el país, Manuel Turizo y Mark Anthony fueron los responsables de cerrar oficialmente el verano presidente con este espectáculo lleno de emociones y sobre todo de un público cargado de energía. No se movió un alma hasta pasadas las 12 de la noche, cuando el salsero se despidió y ante la ovación regresó a cantar otros dos temas para cerrar finalmente con su gran éxito, Vivir mi vida. Carla Polonio, Informativos Teleantillas.